Creo que estoy en el sitio adecuado, no porque marketing haya decidido invertir el dinero que esto cuesta, que no lo voy a desvelar, sino porque desde la presentación de José Yorca a la de los compañeros hablamos todos de lo mismo, con lo cual ya lo intuía y lo que he hecho ha sido poner muchos colores, vídeos y cosas para intentar un poco distraerles. Espero colaborar con quien sea aquí en equipo, quizás no en un equipo de rugby, que yarda yarda y es muy duro y el que conoce el rugby ya sabe de qué va, pero aquí la cosa la hagámoslo un poco más, no sé, algún otro tipo de equipo, pero a lo mejor, por qué no, con Portelo o con cualquiera de vosotros. Información, la nueva infraestructura, no descubro nada, se ha dicho en las tres presentaciones o cuatro que ha habido, porque los que nos conocéis, esto también me lo hacen poner, estaré encantado de actualizaros personalmente la situación actual, quiénes somos en España, la presentación estará colgada, los que no nos conocéis, estaré aún más encantado de poder combatir con vosotros quiénes somos en The Systems a nivel internacional, a nivel local en España y especialmente en Puertos, donde yo soy el responsable de desarrollo y negocio. Hace cuatro años, la primera vez que vine aquí, dije aquí, yo de Puertos no sé, hoy puedo decir que yo de Puertos sé, pero a la vez no sé, o sea, cada vez que sé más, más me gusta, cada vez que sé más, sé que sé menos. Pero aprendo continuamente y sobre todo me estoy dando cuenta con quién he de colaborar, no sólo con los datos, sino porque hay gente muy especializada que al final vamos a tener que colaborar sí o sí y esa es nuestra voluntad como partner integrador. Tenemos también nuestro entorno de ecosistema de innovación y también lo ponemos a disposición de quien lo desee. Pensaba, ¿cómo introduzco qué hacen los puertos a fecha de hoy? Y me he ido a nivel internacional, aprovechando un evento que hubo en Barcelona a finales de año pasado, ¿no? Yo cuando vine aquí dije que yo los puertos los veía desde Barcelona, cuando era pequeño subía mucho y que veía el puerto de Barcelona y lo veía operando los trenes, los barcos y tal, y decía, esto es como una maqueta. Luego levanté la cabeza, me fui a Valencia, a Cartagena, a Bilbao, a Algeciras, a toda la... Y luego me he dado cuenta de que, qué tontería, que esto es global. Ahora cada vez que pienso en puertos veo la bola del mundo. Veo un barco saliendo de China a 10.000 kilómetros que llega a cualquier puerto de España a descargar su mercancía para que alguien la reciba en un momento dado y le da igual desembarcar en Barcelona, en Tarragona, en Algeciras, en... da igual. En África, en Ánsterdam, en Sevilla, donde sea. Y eso es un poco la visión. Entonces decía, bueno, entonces los puertos, ¿qué hacen los puertos a nivel internacional? Pues cogí del Smart City Expo World Congress del año pasado, seis puertos que explicaban sus proyectos, yo estuviera allí contándolos, muchos de ellos os sonarán, en algunos de ellos incluso puede que alguien participe, muchos de ellos financiados con fondos europeos, y todos van en lo mismo. Básicamente, transición energética, digitalización y ecosistemas. Os se lo ha contado, la transición energética, la primera presentación que hizo de puertos 4.0 no tenía ese título, una de las últimas slides decía eficiencia energética, etcétera, etcétera. Esto va evolucionando, a mí me han hecho poner un pin de la agenda 2030. Es muy importante. El ecosistema de digitalización, en eso me voy a centrar hoy, en el poder del dato. Perdón, el ecosistema, no, la digitalización, en el dato, la información como infraestructura. Los puertos ya tienen, el otro día había una licitación, un nuevo escáner para no sé qué puerto, tres millones de euros. La primera vez que hay que hacer un puerto, oye, es que hemos de hacer unas rotondas, el muelle de tal, hemos de integrar fibra. Ya estamos en esa madurez de todos los puertos de España. Ahora se está gastando mucho dinero en lo que es lo digital. Y lo estamos viendo. Y una de las suertes de venir aquí continuamente es que aquí puedes ver esa evolución. Y el ecosistema de innovación, el anterior ponente. Estamos creando un ecosistema aquí, todo el mundo tiene ecosistemas, universidades, hacemos pruebas. Puertos del Estado lanza un tech fan para las startups, empresas, tal. Bueno, sí, las grandes también, pero tampoco, ¿vale? Vamos a dar mucho dinero. Pero es increíble hablar con gente muy, muy ambiciosa, pero muy humilde, que tiene soluciones muy interesantes. Insistimos, nosotros queremos integrar y trabajar con ellos. Se va moviendo. Un entorno cambiante, conectado, legislación extrema-extremo, la información, conocimiento que beneficia a todos, o el factor diferencial para la competitividad. Dentro de poco, no sé si Valencia ampliará o no ampliará su muelle, Barcelona ganará espacio al mar, etc. Yo creo que la competitividad vendrá ya no tanto por infraestructuras físicas, sino por aquello que nuestros clientes o operadores, en este caso hablo con un puerto, tengan en mi infraestructura para poder operar. Información de valor, que realmente nos va a ganar, han salido varios eslogans, del Kennedy, del no sé qué. Estamos absolutamente de acuerdo con esto. Entonces, lo conocemos, lo conocemos. Cada uno tiene distintas velocidades. A veces me imagino los puertos como aquellas pequeñas instalaciones de feria donde hay una carrera de camellos o de caballos y tiras una bola, ¿no? Y en función de entre la bola, lanza el camello y siempre en paralelo, nunca se cruzan. Siempre pienso, a veces hay cosas que hay que mantener como la propia idiosincrasia y características de un puerto, pero hay cosas en las que hay que colaborar. Hay que colaborar porque entiendo que puede competir un puerto español con otro, pero compiten estos con Sudáfrica, con Europa, con China, con otros puertos. Y eso es un poco lo que quería compartir aquí. La información, ¿por qué? Es muy fácil, ¿no? Esta información está muy bien, el dato, los que cuando éramos pequeños hacíamos Data Warehouse y luego hacíamos el BI, ya lo llaman el Data Intelligence, es lo mismo. Yo tengo un dato, dos, tres, todos, los míos, los tuyos, los que consigo fuera, el Open Data, luego lo tengo que poder gestionar, ese dato lo de poner en algún sitio y manejarlo, en mi infraestructura, en una infraestructura de tercero, en mis máquinas, en las máquinas de Google, de Azure, de tal, está igual, está igual. Dame un montón de datos, monto una máquina en cualquier proveedor de servicios, ejecuto mis procesos, mis algoritmos, los que ellos proveen, los que tal, y te devuelvo el valor y cierro la infraestructura, coste cerrado y te olvidas. Gestionarlo. Planificar. Con estos datos debemos ser capaces de hacer para qué los quiero. Tengo muchos datos, a veces me pasa a mí, tengo miles de fotos en el PC, ¿para qué? No soy capaz de verlas. Pues los datos es lo mismo. ¿Qué hago con los datos? Pues ya los entras, los organizas, ahora veremos por qué somos un poco especialistas en la gestión de la información de los puertos. Y luego ya, automatizar. O sea, una vez los tengo, planifico, hago predictivo, etcétera, oye, hay ciertas cosas que lo decidan los datos. Y se hacen todas las empresas que decidan mis sistemas qué tiene que hacer en base a una información de valor contrastado y probada. Al final, ¿qué queremos hacer? Descriptivo, predictivo, prescriptivo y reactivo. Siempre me equivoco en esas palabras. Pero vamos, desde saber, mostrar lo que ha pasado, anticipación de escenarios, deducir las causas y ya luego, o sea, tomar decisiones sobre eso. Esto a veces es de perogrullo, pero claro, o sea, en un Excel puedes ver tal y si tienes un poco de habilidad, decides lo que pasa. Cuando empecéis a recibir mucha información, el valor que ponemos nosotros es saber cómo sacar qué nos pueden dar esos datos, cómo organizarlos, cómo cargarlos, en qué herramientas, optimizar los costes. Y al final, ¿ahí hay algún ejemplo? ¿Son propuestas reales? Pues se ha dicho alguna, ¿no? Llegar a saber, a decirle a un cliente, a un barco, cuándo puede llegar, dónde está su contenedor, cómo puede recogerlo, a qué hora vendrá el camión, a qué hora salga el camión, corregir los accesos. Ahora veremos algún ejemplo. No entro en detalle, se han dicho muchos. La presentación estará compartida. Yo creo que, y hay mucho de descritivo, no todo el mundo, no todo el mundo tiene el descritivo que le gustaría. No es tan fácil integrar plataformas como las que hemos visto aquí para sacar valor, más allá de la gestión de activos de un puerto. Vale muy bien, ¿y qué hago en todo esto? Ya sé que gasto mucha luz tal, pero ¿cómo lo integro? ¿Cómo ajusto esto con toda mi operativa, con los camiones que entran, que salen, los barcos, la electrificación de muelles, etcétera? Hay que hacerlo. Ahí nos posicionamos nosotros. Esto es un ejemplo real. Esto también se presentó. Es un ejemplo en el que, cogiendo datos de las distintas fuentes, de nuevas fuentes, incluso de analítica de vídeo, analizamos qué es lo que está pasando en los accesos de los principales terminales del puerto de Barcelona y somos capaces de anticipar con un tiempo más que razonable a cuánto tardarás tú, señor transportista o camionero, si llegas a ese terminal y a qué hora. Vamos a darte una predicción de en 20 minutos y hasta 2 horas de una fiabilidad muy, muy alta. Esto es un ejemplo que compartimos. Ahí se ve el resultado de los algoritmos. Esto es una cámara, en este caso, de propósito de vigilancia. Aquí, seguramente muchos de vosotros sabéis, si pusiéramos una cámara un poco más lista y no tan cara, podríamos hacer muchísimas más cosas. ¿Por qué no las hacemos? Porque las cosas se van haciendo despacito. Ahí sí que cojo el ejemplo del equipo de Rupi, y yarda, yarda. Ya haremos el touchdown. Porque si no, nos despistamos. Pero esta prueba fue sorprendente. ¿Qué hizo? En gran parte, confirmar aquello que la gente que lleva en el puerto toda la vida sabe. La gente que lleva en el puerto tiene unas aplicaciones de nivel predictivo o de nivel de qué está pasando y mirando aquello ya saben lo que va a pasar. Saben qué día se atasca y tal. Pero es muy divertido, muy interesante, es gratificante ver como cuando les enseñan los datos, ponen cara de sorpresa y dicen anda y descubren un poco más. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo no puedo ir a hablar con el responsable de operaciones de un puerto y enseñarle nada. Puedo ayudarle y acompañarle en aquello que él, por sus capacidades, no intelectuales, sino de persona humana, no ve. En cambio, ven este tipo de dispersión, afinamos algoritmos y al final dice esto ya lo quiero en producción. Aquí he puesto una serie de pantallas porque también en su día al Puerto Valencia publicó la oficina técnica para definición del modelo de explotación de datos del puerto. Fuimos y tenía una serie de fuentes y decías, bueno, pero pues les hemos ayudado a definir el modelo de explotación de datos. Llega a la parte de la herramienta que hemos visto hace un momento de los gestos alternativos y ya llegará. Quizá deberíamos estar hablando con Ossisoft porque aún no hemos hablado, estamos haciendo esto nosotros, ya no hemos hablado qué vais a hacer con todos esos datos de escada y tal. ¿Cómo se van a integrar con esto? ¿En qué momento la suma es exponencial y da valor? ¿Vale? Pues esto es un tema que, digamos, pues podemos ayudar. A partir de aquí, bueno, todo el mundo viene y dice yo tengo la mejor solución, no lo dicen, pero se nota, nosotros tenemos una solución. Yo sí es la mejor, pero desde luego forma parte de esa cadena de valor de la gestión de la información que todos los puertos están trabajando. En el mundo de la logística lo que queremos es visualizar y monetizar qué está pasando, acelerar el país rápido y asegurar que llegó a tiempo, tener transparencia para saber qué está pasando de principio a fin y al final a letras predictivas. Oye, si no me llega el barco a tiempo, los estimadores no pueden descargar, en una fábrica, si no me llega, paro la cadena, si en China ahora tal, por cierto, el COVID-19, yo no he es lavado el... Yo le llamaría COVID-2020, pero es como me ponga malo... Estoy muy contento que no lo habéis cancelado el evento. Pero el mobile en Barcelona fue una movida de narices. Ahora se me ha ido, ¿no? Vale, vuelvo. Entonces, tenemos una plataforma, esto lo voy a dejar aquí, no os voy a aburrir, porque creo que la mejor manera de que sepáis lo que es es del mundo de la industria, pero en esta visión que compartí antes de que veo la logística desde el cielo, desde la estratosfera, a nivel mundial, compartimos con vosotros uno de los casos que tenemos que es de una industria en el que veréis mejor que lo veamos directamente. Uy, ahora no se oye. Lo pasa por no probarlo. ¿Es cosa mía? ¿Es cosa del...? Bueno... ¿He parado? ¿No se oye? ¿Alguien...? Bueno, básicamente es el proyecto Control Tower. Es un caso real de logística, de integración y un playback, pero no me lo sé. He enchufado aquí un cable de sonido, teóricamente. ¿Sí? ¿Eh? ¿Al cliente nuevas experiencias de compra? Por supuesto, asegurar... Esto pasa con los datos, ¿eh? Si cogeis el dato o el partner tecnológico equivocado, no se oye. Gracias. La Control Tower es un sistema de control y monitorizado avanzado de la cadena de suministro que nos va a permitir tener el control de todo lo que está ocurriendo y podría ocurrir. Podríamos estar hablando de millones de datos solamente en un día en tiempo real. Nuestra visión contempla el control de la cadena completa, desde que se emite el pedido hasta la entrega del vehículo. Esto nos permitirá ofrecer al cliente nuevas experiencias de compra, por supuesto, asegurar la fecha de entrega a su vehículo y hacer modificaciones del mismo pedido en el transcurso de la cadena de suministro. Esto es un caso real. Aquí había otro vídeo, pero tampoco... O sea, cuadros de mando los que queráis, sobre todo con información en el que el propio gestor entra, navega y ve qué está pasando y encuentra información y toma decisiones sobre la marcha. Y ahora ya estamos en la fase de ayudar a tomar decisiones. El sistema va a proponer qué pasa. Aquí tiene un nivel de anticipación y de aseguramiento de toda la cadena de valor, en este caso de una industria, es aplicable a la logística, ya estamos trabajando en ello, entera. O sea, si una mercancía sale de donde sea y va donde sea, ya el puerto pasa a ser parte de esa cadena, podemos ofrecer desde una utilidad portuaria o desde donde sea todo el valor de la cadena. Al final, ¿por qué te existen en esto? Pues tenemos una solución modular y avanzada que da cobertura a todos los procesos logísticos y administrativos, tenemos mucha experiencia en la creación y despliegue de plataformas colaborativas, estos proyectos son de colaborar, es la dificultad. Antes decía José, ¿cómo va a dar contigo una terminal como Hanchiston Información si para entrar tienen una puerta y si no te autorizan no entras? Es que con el dato es lo mismo, ya lo puedes poner en los pliegos lo que quieras si ellos no quieren proporcionar información por aquello de mi tesoro. Entonces, hemos puesto en marcha proyectos en los que de entrada la gente decía no lo vais a conseguir, no os han surtirado en catalán, pero al final cuando la gente ve que uno accede, entra y se beneficia, los otros dicen a ver, a ver y se acaba generando una dinámica de atracción. Tenemos amplia experiencia en creación y despliegue de comunidades y rolados de procesos de negocio, equipo experto en proyectos de logística, de gran complejidad. Yo me levanto un día, leo una cosa, escucho tal y veo que de logística sé y cuando hablo con gente de la nuestra me doy cuenta que no sé nada. Estoy muy contento porque hay gente que sabe cerca de mí. Y luego somos un integrador de extrema extrema con experiencia contractada y trabajamos con un ecosistema de socios cubriendo todas las áreas. Hay gente en esta sala con la que estamos colaborando, con la que queremos colaborar, con la que seguro colaboraremos y probablemente hay gente en la que en este momento ni lo sé y cuando salga de aquí hoy empezaremos a colaborar. Al final, este gráfico no es exactamente para esto pero me gustó porque yo no tengo todo lo que me gustaría tener. Pero tengo una base muy potente para acabar de completar esos espacios con quien sea, integrar con herramientas de control de activos lo que haga falta para poder conseguir el éxito con los clientes. Tenemos una plataforma colaborativa, esto lo podréis leer, visión única a las operaciones logística, conectada, infraestructura, información, procesos, actividades, incidentes activos, recursos y servicios de todo en uno. Esto es demostrable. Son casos reales. Aquí tenemos una serie de datos que podéis ver que son reales. 3.000 usuarios activos cada día, más de 1.500 empresas, 7 millones de ficheros gestionados, 20 millones de controles de Estado, 50 millones de transportes, 800 millones de movimientos logísticos. Aquí me han hecho un poco de trampa porque han contado cada movimiento de una mercancía. Pero bueno, 800 millones de operaciones en que una mercancía pasa de un Estado a otro y se puede monitorizar y en ese caso sacar valor. Lo compartimos. Proceso de declaración de aduanas, transacciones, 400.000 vehículos en proceso de matriculación electrónica. Es una plataforma abierta que permite más allá que eso. Un minuto. Nos podemos acompañar en la consultoría, tenemos una experiencia, podemos ayudar a cualquier puerto, Puerto de Avilés tiene un plan de transformación digital, todos los puertos tienen un plan de transformación digital. Nosotros los conceptualizamos, sabemos que más o menos que queréis y trabajando con vosotros en alguna sesión podemos hacerlo. Nos identificamos y proponemos como un facilitador en la tecnología. A veces esto suena mal y dice, no, yo insisto, puedo hacer lo que no puedo hacer. Y falta un vídeo. ¿Esto acabo? Es sobre lo que haces. Eso es lo que dicen. Nosotros decimos eso es correcto. Pero lo que hace una solución poderosa es cómo lo haces. lo que hace lo que hace lo que hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's finally unite growth and efficiency With cloud and infrastructure matching every need All together, protected by security by design across the system And your company For you, our integrated approach considers it all Seeing what exists as a chance to establish the next piece As we go for nothing less than The perfect fit for your success Ni más ni menos Muchas gracias Todo esto también lo vamos a hacer en perfecto castellano Con gente local en España Muchas gracias a vuestra disposición Por lo que haga falta Muchas gracias